Música Luego usted fue la mañana de hoy que podía ser el último Quizás sea la última vez que me ponga la ropa mojada por la lluvia La última vez que lea uno como ven a mis cervantes La última vez que relea a los clásicos que pase por tu calle y me deslice por el aire Que me transporte a otras ciudades, que buscan mis sienes, sus nieves y pernudes Puede que ya no escuche tu risa, que no estudie tus gestos Y que no rime la luna con el último de tus besos Puede que sea mi última foto, mi último corte, mi último viento Que ha acabado y compendido Que ha acabado y compendido Puede que sea mi última foto, mi último corte, mi último viento Que ha acabado y compendido Que ha acabado y compendido Música Hac acabado y compendido en mis años calle Que ha acabado y compendido Acaba de convertido